de la región y no se descarta actividad eléctrica en Córdoba particularmente. Acompañadas de lloviznas dispersas en el sur de La Guajira, Bolívar, en el norte del Cesar y en el Magdalena. Nuestras inflas se verán con tiempo seco y cielo parcialmente cubierto. Sobre el litoral del Pacífico encontramos lluvias de variada intensidad en áreas localizadas del Chocó, en Cauca y Nariño. Para la zona andina se pronostica cielo mayormente cubierto con lluvias sobre Antioquia, sur y oriente de Santander, norte y oriente de Cundinamarca, Caldas, el oriente del Torima, Huila, occidente de Boyacá y en algunas zonas de montaña del Cauca, Valle y Nariño. Desde los llanos orientales es probable que se presenten posibles lluvias sobre sectores dispersos del Meta y en el Pichada. Hacia el sur del país se mantendrán las condiciones nubosas con lluvias en amplios sectores de la región. Las más intensas en Amazonas, Caquetá, zonas sectorizadas del Putumayo y al oriente del Guainía. Para la capital tenemos un aumento de la nubosidad y tiempo seco en amplios sectores del área. Sin embargo, no se descartan algunas lloviznas pasajeras hacia el occidente de la sabana. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta roja por posibles crecientes en el río La Miel, tributario del Magdalena. Alerta roja por alta probabilidad de deslizamientos de tierra causados por las fuertes lluvias en las regiones Andina y Pacífica. Y alerta naranja en las regiones de la Orinoquía y la Amazonía. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co. Y para estar informado al instante, descarga nuestra aplicación Mi Pronóstico desde Google Play o App Store. Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción. Síganos a través de nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.